En una superficie de 600 metros cuadrados se construirá en Tuxtra Gutiérrez un albergue en beneficio de la derechohabiencia del Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, 5 de mayo. Todo va a ser donación, todo va a ser donación. Y trabajo de nosotras, porque hacemos rifas, hacemos comidas, hacemos desayunos. El espacio contará con baños, área de lavado, cocina, comedor, estancia y área administrativa. El espacio que tenemos disponible son casi 280 metros cuadrados y se va a hacer una construcción de 600 metros cuadrados de construcción. Va a ser dos niveles, entonces lo que estamos procurando es aprovechar el máximo de este espacio. El familiar llega, paga una pequeña cuota y entonces nosotros les damos ropa limpia, una cama limpia, sábanas y todo, y les damos comida, desayuno, comida y cena. Tiene donde bañarse, donde asearse, donde lavar su ropa. Entonces es algo como un hotel, no tan elegante, pero un hotel digno, sencillo y limpio. El inmueble tendrá 10 camas para personas con capacidades diferentes, 10 habitaciones para hombres y 10 para mujeres. Lo que se espera es tener una capacidad de 30 personas, es lo que proponemos ahorita de inicio, es por el espacio que tenemos en el Hospital General de Zona 02. Esperamos más o menos con el número de visitantes o de las personas que en estadística tienen una permanencia larga hospitalaria, es un poco el esquema que se va dando. La verdad es que el instituto trata de que los pacientes no se queden tanto tiempo. La presidenta honoraria del voluntariado del IMSS Nacional adelantó que este no será el único espacio de su tipo en Chiapas. El segundo que queremos hacer cuando terminemos este, que yo creo que será rápidamente porque ya tenemos mucha gente interesada en cooperarnos, va a ser en Tapachula. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.